Capítulo número 6 El pan de la guerra De Débora Ellis Ayer nos quedamos pues con que Parvana Ya la habían vestido de chico Había ido a comprar Trajo varias cosas a casa Y todos estaban contentos Su madre también se levantó a cenar E hizo un esfuerzo para estar animada Felicitó a Parvana por lo bien que había hecho la compra Pero parecía que le costaba mirarla Más tarde esa noche Cuando todos se habían instalado para dormir Ali dio guerra un rato Duérmete, Josain Escuchó decir Parvana a su madre Duérmete, hijo A la mañana siguiente Después de desayunar Parvana volvió a la calle Coge las cosas de escribir de tu padre Su manta y ve al mercado Le dijo su madre Quizás puedas ganar algún dinero ¿Has visto cómo lo hacía? Haz lo mismo que él A Parvana le gustó la idea La compra del día anterior había ido bien Si era capaz de ganar algún dinero No tendría que volver a realizar las tareas de la casa El disfraz de chico había funcionado en una ocasión ¿Por qué no iba a hacerlo de nuevo? Mientras caminaba hacia el mercado Sintió la cabeza ligera Sin el peso de su pelo o echador Podía notar el sol en la cara La ligera brisa que descendía de la montaña Hacia el aire fresco y agradable Llevaba cruzada sobre el pecho La bolsa que su madre Se colgaba del hombro Le golpeaba las piernas Dentro estaban los lápices El papel de escribir Y unas cuantas cosas que intentaría vender Incluido su precioso Salwatth Hanme Bajo el brazo Parvana llevaba La manta en la que se sentaría Escogió el mismo lugar que había ocupado con su padre Estaba cerca de un muro Al otro lado había una casa que quedaba oculta En su mayor parte por la pared Por encima había una ventana Pero la habían pintado de negro Para acatar la orden de los talibanes Si nos ponemos en el mismo lugar todos los días La gente terminará sabiendo que estamos aquí Y se acordarán de nosotros Cuando necesiten leer o escribir algo Solía decir su padre A Parvana le gustaba que emplease el plural Como si ella formase parte del negocio El sitio estaba Además cerca de su casa Había lugares más concurridos en el mercado Pero quedaban más lejos Y Parvana no estaba segura de conocer el camino Si alguien te pregunta Di que eres Casen El sobrino de tu padre La había aconsejado su madre Habían repetido la historia una y otra vez Hasta que Parvana se la supo de memoria Di que papá está enfermo Y que tienes que quedarte con la familia Hasta que se recupere Era más sencillo explicar esto Que no que había sido detenido Nadie quería que lo tomasen por un enemigo del gobierno Me pediría Me pediría alguien que le lea algo Preguntó Parvana Solo tengo 11 años Has estudiado más que la mayoría de las personas en Afganistán No obstante Si no encuentras clientes Pensaremos en otra cosa Parvana extendió su manta En el duro suelo de arcilla del mercado Y colocó los objetos para vender a un lado Como hacía su padre Puso las plumas y el papel de escribir delante de ella Y se dispuso a esperar a los clientes Durante la primera hora no se acercó nadie Los hombres pasaban, miraban y seguían andando Habría dado algo por tener su xador allí para esconderse Estaba segura De que en algún momento alguien se detendría La señalaría y gritaría ¡Una chica! La voz se propagaría por el mercado como un reguero de pólvora Y todo el mundo interrumpiría sus tareas Permanecer allí durante esa primera hora Fue una de las cosas más difíciles Que había hecho nunca Estaba mirando hacia otro lado Cuando alguien se detuvo Sintió la sombra antes de verla Al interponerse un hombre entre ella y el sol Volvió la cabeza y vio El negro turbante que era el uniforme de los talibanes Llevaba un rifle cruzado sobre el pecho Del mismo modo que colgaba del suyo la bolsa de su padre Parvana se echó a temblar ¿Eres un lector de cartas? Preguntó en Pastún Parvana intentó responder Pero no le salía la voz En vez de hablar hizo un gesto con la cabeza ¡Habla chico! Un lector sin voz no me convence Parvana respiró hondo Soy lector de cartas Dijo en Pastún a media voz Aunque esperaba Lo suficientemente alto Puedo leer y escribir en Darí y en Pastún Trató de resultar lo más convincente posible Por si, acaso, aquel fuera un cliente El talibán se quedó mirándola Luego metió la mano debajo del chaleco Sin dejar de observarla Extrajo algo de un bolsillo Parvana estaba a punto de cerrar los ojos Esperando recibir un tiro Cuando vio que en realidad Lo que el talibán sacaba era una carta Se sentó a su lado en la manta Lee esto, le pidió Parvana cogió el sobre El sello era de Alemania Leyó el nombre del destinatario Va dirigida a Fátima Azima Es mi mujer, dijo el talibán La carta era muy antigua Parvana la sacó del sobre y la desdobló Los pliegues estaban muy marcados en el papel Y decía Querida sobrina Siento no poder estar contigo el día de tu boda Pero espero que esta carta te llegue a tiempo Es estupendo estar en Alemania Lejos de tanta guerra En mi mente sin embargo Nunca he abandonado a Gandistán Mis pensamientos se dirigen siempre a nuestro país La familia y los amigos A los que probablemente no volveré a ver Te envío mis mejores deseos para el futuro En el día de tu boda Tu padre, mi hermano, es un buen hombre Y habrá escogido un marido para ti que sea también una buena persona Puede que al principio te resulte duro estar lejos de tu familia Pero no debe importarte porque tendrás otra nueva Pronto empezarás a sentir que perteneces a ella Espero que seas feliz Que Dios te bendiga con muchos hijos Y que vivas para conocer a los hijos de tus hijos Una vez que abandones Pakistán y regreses a Afganistán Con tu nuevo esposo te perderé la pista Por favor, conserva mi carta y no me olvides Porque yo nunca te olvidaré Tu tía que te quiere, soy la Parvana dejó de leer El talibán permanecía en silencio a su lado ¿Quiere que la lea de nuevo? Él negó con la cabeza Y extendió la mano para coger la carta Parvana la dobló y se la devolvió Las manos del hombre temblaban Mientras metía la carta en el sobre Parvana vio caer una lágrima de sus ojos Rodó por su mejilla hasta llegar a su barba Mi mujer ha muerto Explicó Esto estaba entre sus cosas Quería saber lo que decía Se quedó unos minutos sentado con la carta a las manos ¿Quiere que le escriba una respuesta? Preguntó Parvana ¿Cómo había visto hacer a su padre? El talibán suspiró Y luego negó con la cabeza ¿Cuánto te debo? Deme lo que quieras Respondió Parvana Su padre también decía eso El talibán sacó unas monedas de su bolsillo Y se las entregó Sin añadir nada más Se levantó de la manta Y se marchó Parvana inspiró aire Y lo exhaló lentamente Y lo exhaló lentamente Hasta entonces los talibanes Solo habían sido para ella Hombres que golpeaban a las mujeres Y arrestaban a su padre ¿Podían acaso sentir dolor? Como otros seres humanos A Parvana le parecía todo muy complicado No tardó en llegar otro cliente Alguien que quería comprar algo A lo largo de todo el día Sus pensamientos no pararon de volver al talibán Que había perdido a su esposa Antes de regresar a casa para comer Solo había tenido en realidad otro cliente Un hombre que había pasado una y otra vez Por delante de su mante Y que finalmente Se había detenido para hablar con ella ¿Cuánto quieres por esto? Preguntó señalando su hermoso Salwad Hamet Su madre no le había indicado Cuánto debía pedir Parvana intentó recordar Cómo regateaba a su madre Con los vendedores en el mercado Cuando aún podía hacer la compra Fuese cual fuese El precio que el vendedor ofrecía Ella siempre lo rebajaba Ellos esperan que regatee Le explicaba Así que empiezan pidiendo Una cantidad tan alta Que solo un loco sería capaz de pagarla Parvana pensó deprisa Imaginó a su tía en Mazal Trabajando duro Para hacer todos los bordados De la blusa Y el bajo de los pantalones Recordó lo bien que se sentía Con ese traje Y lo mucho que Odiaba desprenderse de él Dio un precio El cliente agitó la cabeza E hizo otra oferta Mucho más baja Parvana Señaló Los minuciosos dibujos bordados Y a continuación Ofreció un precio Solo ligeramente inferior al primero El cliente dudó Pero no se marchó Tras varias tentativas Acordaron una cantidad Era estupendo Era estupendo hacer una venta Tener algo de dinero Que guardar en el pequeño bolsillo Del costado de la camisa Se encontraba también Que casi no sintió pena Cuando vio alejarse Para siempre A la brillante Tela roja Agitándose al aire Por el poblado Laberinto del mercado Parvana Estuvo otro par de horas Sentada en la manta Hasta que le entraron Ganas de ir al baño No había ninguno En el mercado Así que no tuvo más remedio Que recoger Y volver a casa Reprodujo Muchos de los movimientos Que había hecho Cuando estaba con su padre Metió las cosas En la bolsa Sacudió el polvo De la manta Eso hizo Que le echara de menos Vuelve con nosotros Papá Musitó mirando al cielo El sol brillaba Como podía hacerlo Cuando su padre Estaba encarcelado Algo llamó su atención Un movimiento Fluctuante Le pareció que venía De la ventana Pintada de negro Pero ¿Cómo iba a venir de allí? Parvana pensó Que estaba imaginando cosas Dobló la manta Y la metió Bajo su brazo Palpó el dinero Que había ganado A salvo En su bolsillo Sintiéndose muy orgullosa De sí mismo Corrió de vuelta A casa La señora güera Había regresado Me mudó aquí Esta tarde Parvana Le dijo ¿Tú puedes ayudarme? Parvana quería volver Al mercado Aunque ayudara La señora güera Con el traslado Podía suponer Otro cambio En la rutina Así que le pareció bien Además Mientras esta Estuviese por allí Su madre Parecía ser La misma de antes La señora güera Que maravilla Pero tenía una manera Molestan a las mujeres Contó 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 Parvana Pero sus palabras Se perdieron En el aire Mientras avanzaban Apresuradamente Por las calles La señora güera Vivía con su nieta En una habitación Aún más pequeña Que la de Parvana Estaba en el sótano Estaba en el sótano De un edificio En ruina Somos los últimos Miembros De la familia güera Dijo Las bombas Acabaron Con alguno De nosotros Y la guerra Con otros La neumonía Se llevó Al resto Parvana No sabía Qué decir No tenía La impresión De que buscase Compasión Nos prestan Un carachi Esta tarde Explicó La señora güera El propietario Necesita Que se lo devolvamos Esta noche Para ir a trabajar Pero lo llevaremos Todo en un viaje ¿No te parece? La señora güera También Había perdido Un montón de cosas En los bombardeos Lo que no se llevaron Las bombas Se lo llevaron Los bandidos Aunque así Es más fácil Mudarse ¿Verdad? Parvana Cargó Unos cuantos Enredones Y cacharro De cocina En el carro La señora güera Lo tenía Todo empaquetado Y listo Aquí hay algo Que no se llevaron Sacó una caja Una medalla Con una cinta brillante La gané En una competición Deportiva Fui la corredora Más rápida De todo Afganistán El sol Hizo resplandecer El reluciente Oro de medalla Tengo otras Continuó La señora güera Algunas Se han perdido Pero otras Las conservo Suspiró un poco Y luego Se recompuso Ya está bien De descanso Volvamos al trabajo Al acabar la tarde La señora güera Se había mudado Y habían devuelto El carachi Parvana Estaba demasiado Agitada Por todos los Acontecimientos Del día Como para quedarse Quieta Ir a buscar Un poco de agua Ofreció Tú ofreciéndote Hacer algo Preguntó Noria ¿Te encuentras bien? Parvana Le ignoró Mamá ¿Puedo llevarme A Marían? Sí, sí, sí Exclamó Marían Dando saltos Quiero ir con Parvana Su madre Dudó un momento Déjala ir Aconsejó la señora güera Ahora Parvana Es un chico Marían Estará segura La madre Cedió Pero antes Le preguntó ¿Cómo vas a llamar A Parvana Cuando estés fuera? ¿Casén? Bien ¿Y quién es Casén? Mi primo Muy bien Recuérdalo Y haz lo que Parvana Te diga Quédate con ella ¿Lo prometes? Marían lo prometió Corrió a ponerse Sus sandalias Ay, me aprietan Empezó a llorar Lleva más de un año Sin salir Explicó la madre A la señora abuela Le han crecido Los pies Dámelas Y sécate las lágrimas Le dijo la señora güera A Marían Las sandalias Serán de plástico De una pieza Pronto le valdrán A Alin Así que será mejor No cortarlas Por hoy Te envolveremos Los pies con trapos Parvana Te comprará Unas sandalias Mañana Debería tomar el sol A diario Le dijo a la madre No importa Esta familia Estará pronto en forma Ahora que estoy yo aquí Le envolvió los pies A la niña Con varias capas de tela Tendrá la piel delicada Si lleva tanto tiempo Sin salir Le explicó a Parvana Ten cuidado Por donde pisas No estoy muy convencida De esto Empezó a dudar la madre Pero Parvana Y su hermana Salieron corriendo Antes de que pudiese Detenerla Conseguir agua Lleva mucho tiempo Marían Había visto Otro Otra cosa Que las cuatro paredes De la habitación Durante casi Año y medio Todo lo que había Al otro lado De la puerta Era nuevo para ella Sus músculos No estaban acostumbrados Ni al ejercicio Más básico Parvana Tuvo que ayudarla A bajar las escaleras Con tanto cuidado Como el que ponía Con su padre Este es el grifo Le dijo a su hermanita En cuanto llegaron Parvana Iba un poco por delante Para abrir Un camino Entre las piedras Abrió el grifo Para que saliese el agua Marían se rió Puso una mano Debajo del chorro Y retrocedió Cuando el agua fresca Le tocó la piel Miró a Parvana Con los ojos abiertos De par en par Parvana La ayudó A hacerlo otra vez Esta vez dejó Que el agua corriese Sobre su mano No se te ocurra Beberla Advirtió Luego le enseñó Como echarse agua En la cara Marían La imitaba El agua Iba a parar Más a la ropa Que a su rostro Pero Al menos Se divertía Marían La fila S, Y Y La Mi Y Abruj Y Y Y Y Y Gracias. 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 Gracias.